Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, voy a hacerles unos videitos para que puedan aprender a hacer esta tercera tarea. Lo que van a requerir de materiales son estos, cartones de huevo, ojalá uno solo completo para que sea más fácil. Van a tener que usar pinturas blanca, negra, dos colores de verde, verde claro, verde oscuro, verde claro para el cuerpo, verde oscuro para las sombras, azul para el ojo, rojo y azul hacen morado para el fondo, si no lo tienen así, lo pueden combinar estos dos si se hace morado, una brocha gruesa, pinceles medianos, un pincel mediano y un pincel delgadito para hacer todos los detalles, un potecito de agua, un pañito, un mezclador de colores, ¿qué más? Creo que eso sería. Ah, bueno, y la hoja blanca para hacer el monstering, lo van a dibujar primero en hoja blanca, cogen una hoja blanca, le doblan un pedacito y lo hacen un cuadrito. Este es el monstruo que van a dibujar en su cartón cuando ya van a ir por partes. Este se va a pasar acá, pero visualmente, ¿verdad? Lo van a pasar así. Es muy fácil. Al final van a ir poco a poco viendo todos los videos. Se los voy a ir pagando uno por uno para que vayan entendiendo cómo se hace. Una vez que tienen este dibujo ya hecho así en una hojita blanca, más o menos lo calculan y empiezan a traspasar con una brochita. Empezamos con el ojito del centro. Cogemos un centro de la, puede ser aquí en el puro centro y le vamos a colorear con blanco. La primera parte se hace así, solamente alrededor, con blanco. La primera parte, solo blanco. Así como se ve aquí, le meten el blanco entre todos y tratan de hacerlo como un círculo. ¿Lo ven? Como un círculo. Ese es el gran ojo del Monster Ink. Luego agarran el verde más claro, el verde más claro y empiezan a pintar alrededor. Así como se ve aquí. Alrededor sin tocar el blanco. El blanco lo dejan ahí como está y le empiezan a pintar alrededor, alrededor, alrededor. Todo de la parte verde. Verde clarita. Empiezan a hacer la forma del monstruo. ¿Verdad? Así como se va viendo aquí, le van haciendo la forma que hicieron en el dibujo. Eso es lo más importante, que se vaya viendo que es el Monster Ink. Así más o menos se va pintando por todos los lados, que no quede nada del cartón. Se va viendo súper bien pintadito. Le van dando la forma del monstruo. Lo lindo es que va a quedar como en tres dimensiones. Así más o menos tienen la primera parte que es el ojo. Tienen la forma del cuerpo y la cabeza. Como se ve aquí. O como se ve aquí. ¿Ven? Ya tenemos el cuerpo y el ojo. Ahora vamos con los brazos. Ya tenemos los brazos dibujados. Como se ve aquí, cuesta un poquito porque hay que darle por arriba, por abajo. Como es un cartón con tres dimensiones, pero ustedes lo pueden hacer muy bien. Ahora vamos a hacerle las patitas. Las patitas que también igual lo tienen que hacer aquí y tiran el primer piecito para acá. se meten por dentro y por fuera. O sea, le van haciendo por dentro el cartón, arriba y abajo. Ya tienen el primer pie y ahora van a hacer el segundo pie. Cuesta un poco porque como yo lo estoy haciendo para enseñárselos por video, yo tengo que normalmente hacerlo en una superficie, pero bueno, se los voy haciendo aquí casi de pie. ven, ya va agarrando forma, ya tenemos el cuerpito del monstruo. Ahora con el verde más oscuro le vamos a dar sombras debajo, sombras debajo de todas las manos, debajo del cuerpito, con el verde oscuro le vamos a dar sombra. La sombra se hace así, nada más con el verde oscuro debajo. Un poquito de verde aquí, un poquito de verde aquí debajo de la pancita, y ahí van haciendo la sombra. ¿Lo ven? Ahí se va viendo las tres dimensiones del monstruo, se va viendo la sombra, súper bonito. Ven, como va agarrando como tres dimensiones, ya de por sí tiene tres dimensiones por el cartón, pero entonces le van haciendo así, nada más lo van coloreando como pueden para que se vea que es un monstruo, que no se pierda que es un monstruo. Pueden hacer también la molécula de coronavirus, pueden hacer otras figuras, yo estoy haciendo esta de Monster Inc, así se va viendo. Ven, así lo voy ya avanzando, haciéndole los piecitos, las manitas, le meten el verde debajo de cada manito, un poquito, no tiene que ser mucho, igual en las patitas. La idea es que se vea las tres dimensiones, que ustedes de cualquier lado que lo hagan se vean las tres dimensiones, es divertido. Bueno, cuando lo completan más o menos así con las patitas, las manitas, el círculo, el ojo, verdad que es muy importante, lavamos los pinceles con agua, más o menos así se va viendo con la, primero el blanco, el ojo, luego el verde claro, luego el verde oscuro, haciendo las patitas y las manitas, cuando ya lo tienen así, empiezan con el morado, con el morado, empiezan con una brochita más grandecita porque el morado se ocupa mucho porque le van a hacer el fondo morado, entonces empiezan con la brochita a darle todo lo que es cartón de huevo, lo van a cubrir de morado para que no se vea el cartón de huevo y queda como un cuadro, al final lo pueden colgar en el cuarto o para decorar alguna área de la casa, eso es, van pintando con morado, todo, con mucho cuidado que no se, que no manchen al monstruo, ¿verdad? esto si se requiere de mucho cuidado, no se puede hacer rápido, tiene que irse haciendo despacio, ven así van, con mucho cuidado van pintando, esto requiere mucho, mucho tiempo, de todos los detallitos para que no se vea nada del cartón, ¿lo ven? lo van haciendo con mucho, mucho, mucho cuidado, vienen aquí, ¿verdad? y ponen entre los huequitos como estos 3D, 3D, ¿verdad? le tienen que ir haciendo muy despacito con un pincel delgadito como este, para que se vaya pintando todo lo que está cafecito del papel, del cartón, lo van pintando así despacito, despacito, no se puede correr con esto, mucho detalle, vean como va quedando, todavía me falta el ojo, esto es de mucho cuidado, tienen que verlo por todos lados, ¿verdad? cuando ya crean que está terminado lo vuelven a revisar y se van a dar cuenta que todavía les falta partes, como tiene todas estas montañitas, como es un cartón de huevos, ¿verdad? entonces tienen que tener mucho cuidado para que si les falta alguna partecita la vayan retocando y retocando, ven que lindo, ya terminé la parte de afuera, el monster, el monster ink y ahora me falta el ojo, bueno, más o menos así se va viendo, así está el dibujo que habían hecho y así es como lo traspasaron al cartón de huevos, ahora vamos a hacer el ojo, el ojo que es lo más importante, con este mismo pincel que pintamos el verde vamos a coger negro y vamos a hacer la boca, la boca más o menos la vamos a hacer como de aquí del centro y para acá, como que está molestillo el monstruo, como que no está feliz o está asustado, no sé, pues ustedes le hacen la boquita así con negro, muy importante que se metan por dentro y por arriba y por abajo, o sea, ahí se va viendo la boquita, ¿no ven? con azul, con azul van a pintarle aquí un circulito al ojo, que es la, la pupila, con azul lo van a pintar toda de azul, todo de azul, azul, bien bonito el azul, ahí le van a dar toda la pupila en azul, como se ve ahí, ¿lo ven? muy importante es que le hagan aquí una luz que lo vimos cuando hicimos ojos, una luz y le hagan la pupila negra en el centro, esta, esta partecita es negra, completamente negra, para que se vea que el ojo se mueve, después le pueden hacer otros retoques como que el ojo se vea como vidrioso, pueden hacer unos toquecitos de celeste más claro alrededor, si se fijan entonces el monstruo ya está listo, y de cualquier lado que lo vean para arriba, para abajo, siempre se va a ver en tres dimensiones, súper bonito, ya les quedó el monstruo en tres dimensiones con un cartón de huevos, así,